De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. ¿Qué seguridad? ¿Y a quiénes le están dando seguridad? Porque una cosa sería hablar de la falta de seguridad desde el punto de vista de un diputado hacia el punto de vista de una persona que vive en lugares donde... Eso ya pago, por ejemplo, ¿verdad? Aquellos muchachos que no tienen la posibilidad de que tienen los hijos de un diputado. Nuestros gobernantes no han estado dirigiendo a través de la voluntad de Dios, a través de los ojos de Dios. Y eso nos ha afectado un montón. Entonces, cuando el gobernante no busca la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, no va a poder dirigir bien a este pueblo. Lo mismo no sucede a nosotros en la familia. Como jefe de hogar, diríamos, como sacerdotes, como pastores, en la casa, si nosotros, la cabeza, nos debíamos de Dios, entonces tenemos serio problema, no podemos conducir a nuestros hijos, que tan difícil es en el hogar dirigir también a nuestros hijos, ¿verdad? Y, no digamos, si le pedimos a las instituciones de gobierno que nos ayuden económicamente, ¿qué haría yo con cinco mil dólares, verdad? Yo diría, haríamos mucho, porque dijeran, le vamos a dar dinero a las iglesias para que puedan ayudar a los jóvenes en la reincención. Y, para que cambien. No, hombre, si los pastores pudiéramos hacer mucho. No esas millonadas que se quieren gastar, o dicen que están gastando, en seguridad, o en deporte, en lo que sea. Los pastores pudiéramos hacer mucho más con menos dinero. Él nunca se metió a esos ámbitos para ser político, o para hacer política, ni para darse a conocer. Nunca quiso hacer eso. Lo mismo nosotros. Estamos aquí, no es para darnos a conocer. No, tenemos que estar aquí para dar a conocer que hay alguien que pueda ayudarnos, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, podemos trabajar. La iglesia debe abrirse también. Ya no tiene que estar encajonada, encerrada en las cuatro paredes. Ya no tiene que dedicarse, como usted mencionaba antes, ¿verdad? De que solamente los pastores, la iglesia que dedique a la iglesia. No. La iglesia somos nosotros. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. La iglesia no son las cuatro paredes que están ahí. Las noticias que se escuchan afuera son noticias muy desastrosas. Pero dicen, no. En el Salvador no es que no haya tanto irrespeto, o que estamos en un país como se presenta demasiado violento. Aquí también hay esperanza. Se puede trabajar, se puede caminar. No decimos que no tenemos los problemas, ¿no? Pero yo decía a ellos, ¿cómo es que nosotros vivimos allá en El Salvador? Que solo sale uno y que luego lo van a matar. No, que no es cierto. A veces se dimensiona demasiado los casos que suceden. Y repito, no estoy diciendo que no tenemos nuestros problemas. Yo puedo decir, van a venir días mejores. Yo estoy pidiendo a Dios por eso. Y yo amo mi país. Cuando uno está afuera, uno añora su país. Entonces, sí podemos vivir aquí. De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez.